El hombre había embarcado a tres personas, dos hombres y una mujer, para llevarlos al suroeste de la ciudad. Pero al pasar por el sector de las calles Francisco Segura y la 16, los supuestos pasajeros sacaron armas de fuego y procedieron a asaltar al conductor, quien puso resistencia al robo de sus pertenencias, por lo que le propinaron varios disparos. Al parecer, los delincuentes querían robarse el vehículo, por lo que el taxista se enfrentó a los ladrones, a quienes no les importó accionar sus armas de fuego, luego salieron corriendo y huyeron con cómplices que los esperaban, aparentemente en otro carro. Aquí en este barrio, las terceras muertes, aquí ya mataron a algunos, aquí en este barrio ya mataron a algunos muertos, aquí en la esquina de 16, el primer cañón de Segura, ya mataron a un muchacho. Varias unidades policiales llegaron al sitio del asalto con violencia para recoger evidencias que permitan identificar a los delincuentes, mientras el taxista permanece hospitalizado en condición crítica. Leonardo Flores, TC Televisión.